Pero lo más cansado es doblar cine porno. Lo que más hacen en el cine porno es jadear. Es decir, que si tú estás jadeando sin realmente necesitar jadear, lo que estás haciendo es oxigenar más de lo necesario tu organismo, de modo que te mareas. ¿Puedes agarrar un... ¿Te mareas? Si uno empieza a jadear durante un minuto, acaba mareándose. No, no, de verdad. No, no, no.